Primera de Samuel capítulo 14 versos 15 y 35 Dijo Jonatán a su paje de armas Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos Quizá haga algo Jehová por nosotros Pues no es difícil para Jehová dar la victoria sea con muchos o con pocos Edificó Saúl un altar a Jehová Y ese fue el primero que edificó a Jehová Primero Dios Primero Dios